Tengo el récord en soñar contigo Que mis piernas me temblaron como un vuelo en turbulencia No es igual tocar el piso si tú no estás conmigo Tengo viendo hacia el abismo ya tanto tiempo que me siento perdida Pero tú ya no estabas cuando me dieron ganas de olvidarte No me diste ni el chance de extrañarte Pero tú ya no estabas y yo aquí con la tormenta en la casa El aire que dejaste no me alcanza para nada El aire que dejaste no me alcanza Siento frío pero aquí no hace frío Te lo han dicho el cuarto sigue vacío Yo te veo hasta mirando al vecino Me falta lo que me faltó contigo Y ya no sé qué pasará Yo no he quitado tus sábanas Aquí aún sigue colgado el cuadro que pintamos Tu lado de la cama nadie lo ha tocado A veces para siempre solo dura un rato Pero tú ya no estabas cuando me dieron ganas de olvidarte No me diste ni el chance de extrañarte Pero tú ya no estabas y yo aquí con la tormenta en la casa El aire que dejaste no me alcanza para nada Siento frío pero aquí no hace frío Te lo admito el cuarto sigue vacío Yo te veo hasta mirando al vecino Me falta lo que me faltó contigo Pero tú ya no estás Siento frío pero aquí no hace frío Te lo admito el cuarto sigue vacío Yo te veo hasta mirando al vecino Me falta lo que me faltó contigo Me falta lo que me faltó contigo Me falta lo que me faltó contigo